Bienvenidos soldados a una nueva misión, aquí Tony presentándose, para el día de hoy tenemos un invitado especial que nos guiará en el campo de batalla, déjenme presentarles a nuestro guía, él es el crack en su arte, un rusher sin control, yo lo llamo Crazy Shotty Man, aunque su nombre es real, es bellotón, tan mortal y efectivo En los informes de este video encontrarás el link que te llevará directo a su canal, ve y suscríbete que allí encontrarás las mejores configuraciones de tu armamento para un mejor rendimiento en partida Y los mejores consejos para llegar a ser el mejor soldado de todos en el campo de batalla Aquí acaba este reporte soldados, preparados, listos que la misión comience Bueno cracks, antes de empezar debo decir que tengo un dispositivo con fallas en el micrófono, por esa razón no tendré comunicación con bellotón Este será un buen punto para caer, este sitio tiene una alta probabilidad de conseguir un arma apenas al caer Eso nos ayuda a sobrevivir en plataforma, si no consigues un soldado, considérate hombre muerto Tengo que admitir que esta vez estoy algo más relajado Al estar acompañado de un crack con bastante habilidad, hace que tenga más probabilidades de sobrevivir en esta misión Consiguió las placas, pero bueno no importa demasiado Siempre que vuelvan los mataremos otra vez Bellotón es un general bastante agresivo Tal parece que si te metes con él no te dejará vivo para culparlo No, no hay nada Necesito mi armamento para estar más seguro, así que primero iré por mi escopeta. Ahora toca ir por mi AK-47. En estos momentos en que estamos más que preparados, aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Viene por las placas! Usaré un engaño, dejaré que me atropelle a propósito para poder subirme al carro. Y bueno, ya saben lo que pasa después. No importa las veces que se le vayan. Tienes especialmente hasta la deudación todo este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! maldición buen momento para que la inoportuna notificación aparezca perdóname compañero te quité una aquí el crack por aquí hay uno cerca parece ser que está arriba en el techo aquí viene soldado mejor te hubieras quedado en tu posición ahora descansa debes bastante agotar y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El aerotransportador es una de las mejores clases, permite tener una mejor vista para luego luchar a tu enemigo sin que esté preparado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!